20 deportistas conforman la Selección Colombia de Hapkido que enfrentará rivales de 30 países de todo el mundo, quienes esperan hacer un buen papel. Bueno, desde que se habló de este mundial, estamos hablando de junio del año 2016, desde ese momento dijimos que ya teníamos que estarnos preparando para un evento de esta magnitud. Se empezó a preparar la selección, se empezó a hacer la búsqueda de cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta las destrezas y las habilidades, y se compuso el equipo y empezamos a trabajar con ellos ya un año. El equipo tiene claro quiénes serán sus rivales a vencer. Para mí, duro, yo creo que es Corea, que son los creadores de este arte marcial. Erwin Iglesias es el nuevo integrante del seleccionado nacional, quien sueña con triunfar en el mundial. Realmente muy nervioso, es una gran responsabilidad tener que ir a representar a Colombia a un torneo de tal magnitud. Uno tiene que ir a cumplir y siempre ir a dejarlo todo en la arena, entonces me siento algo nervioso, pero toca dejarla toda. Pedro Torres se ha preparado desde hace más de un año y ahora su reto es poder subirse al podio. Ya ves en las tres modalidades que voy a lanzar en este mundial, ya estamos mentalizados y preparándonos desde hace más de un año para poder cumplir el objetivo de alcanzar un podio en este mundial. El mundial de Hapkido será el evento más grande de esta disciplina, por ello Colombia busca hacer historia y traer medallas de regreso.